hola amigos de prueba de manejo pues estamos aquí en patria 2080 en la mismísima tienda de maserati vamos con nuestro embajador ever porque ya ve que que escondidito se asignan a los maclaren acompañándolo este es un 720S que es nuestra gama alta de maclaren en maclaren la denominación te dice la potencia de caballero que tiene tenemos el 540 que es la entrada a la marca de maclaren 540 C después sigue el 570 600 LTE el GT 720 y el nuevo 765 LTE que llega en el 2021 todo el coche es un auto que es completamente bien pensado bien diseñado para que la aerodinamica del vehiculo pase completamente por la parte superior del vehiculo el alerón, el motor, las puertas, el habitaculo, las prestaciones del vehiculo todo es lo que hace que este coche sea un auto en suena si te fijas lo pones de un modo normal para que el coche puedes conducir de dia a dia lo que me gusta mucho es que este vehiculo si te fijas no tenemos el parking solamente tenemos drive, neutral y reversa con el ventrano y el carro baja completamente y se prepara para correr en la pista ahí es donde hay una diferencia importante en cuanto a lo que el motor nos va a ofrecer para conducirlo a sus mayores prestaciones no pues chulado de maclaren 720S 720 por el caballaje que genera este super deportivo y bueno pues toda una experiencia que ya les compartiré la reseña y en prueba de manejo en Maxima 106.7 la capital del rock ¡Gracias! 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 ¡Gracias!